El Laboratorio de Análisis de Fibras Textiles del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Bariloche está avalado por la Federación Lanera Internacional que otorga certificados de calidad. De esta manera agrega valor a la materia prima para la exportación. Principalmente se analiza lana, pero también se analizan otras fibras como la fibra del mohair, el cashmere y las fibras de camélidos. Y eventualmente se analizan fibras más raras como la seda, conejo de angora, camellos, en fin, otros tipos de fibras textiles. Estos son servicios estratégicos que da el INTA a toda la cadena de las fibras textiles, pero principalmente los que tienen que ver con la ganadería ovina. El INTA posee dos laboratorios, este de Bariloche y uno en Rawson, donde se analiza prácticamente el 90% de las lanas patagónicas. Con esa información, con la información generada en los laboratorios, se fijan los precios a las lanas, por lo tanto tenemos un rol importante en la cadena comercial. En lo que trabajamos fuertemente es en aumentar la producción de los animales y aumentar la calidad de la lana que producen los animales. Aumentando la calidad de la fibra que producen los animales, nosotros mejoramos la calidad de las prendas que se pueden generar a partir de estos productos. Cuando hablamos de mejoramiento de la calidad de la lana, hablamos básicamente de aumentar lo que es la finura de la lana, cuán fina es la fibra de la lana. Cuando se afina la lana, las prendas que se generan son de mayor calidad también. Y la forma de vincular esto al sector productivo es a través de la venta o préstamo o canje de reproductores de alta calidad con los productores mismos. A su vez este trabajo que llevamos a cabo en el campo experimental, el mismo tipo de trabajo lo tenemos hecho en campos de productores específicos, generalmente productores de punta que son los que dispersan la genética en todo el sector productivo. Partiendo de un tipo de animal de hace 20 años, el animal está produciendo aproximadamente el 50% más de ingresos por animal en 20 años se ha logrado ese progreso.